Sentimientos de alto nivel Son los que tengo por esa mujer Sentimientos a mal no poder Cosas de la vida que le voy a hacer Si viste cortito la miro y me enojo Aunque es una forma de ocultar mi antojo Vamos por la calle, me sobran los buitres Me muero de celos Y ni quien me ubique Lo que siento no puedo esconder Los celos son gachos y me hacen temer Que algún día la pueda perder Yo no sé que haría pues ella es mi ser La miro y la miro y más me enamoro Con esos ojitos que yo tanto añoro Es mi sirenita, mi niña bonita Es la más hermosa Todita mi vida Saludazo mi compa light Y mi compa fino viejo Esta morrita me hace estremecer Es una chulada mi amor, mi mujer Pero cuando me tiro a perder Pero cuando me tiro a perder Cada vez me hechiza Cada día que la voy a ver Los mejores tramos me pongo a escoger Mi plebita Mi plebita por algo ha de ser Por siempre conmigo la quiero tener Y si un día peleamos Se vuelve mi gripa Me trae mal tripeado Todito me reta Todito me reta Cuando el sentimiento Casi se me queda Me echa una llamada Y vuelve solita Música